Hola, hola, qué tal amigos del fútbol, hinchas azules, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube Bienvenidos un día más a Rincón Embajador con toda la información, actualidad y novedades de Millonarios del Club Bienvenidos a un nuevo análisis de lo que fue el partido entre Millonarios y Santa Fe Clásico Capitalino por la fecha número uno de los cuadrangulares Antes de iniciar, como siempre, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades que tenemos para ustedes Sobre Millonarios, todos los análisis, toda la información, toda la actualidad, un poco de opinión también Que es lo que vamos a dar en este video Bueno, empate uno por uno entre Millonarios y Santa Fe Un empate que puede ser bueno, puede ser malo, depende como se vea Por cómo se dio el partido, por cómo se dio el marcador, por lo que ocurrió Creo que Millonarios dominó en gran parte, en gran parte del encuentro a Santa Fe Lo puso en apuros, constantemente estuvo acechando el área Hacía unas transiciones muy rápidas y llegaba con gran facilidad al área de Independiente Santa Fe O por lo menos a esa zona donde se defiende Independiente Santa Fe Me parece que lo tenía controlado, tanto en ataque como en defensa Salvo un par de oportunidades, pero Millonarios no jugaba mal No jugaba mal realmente en el estado del Campín Tuvo para irse arriba muy rápido en el marcador, un par de veces también Hasta que llega la jugada del penal Una imprudencia de Ginás Y termina marcando el primero del partido Santa Fe Sin embargo Millonarios siguió acechando, siguió acosando También Santa Fe tuvo para ganarlo, para ampliar el marcador Hay que decirlo también Pero Millonarios era el que controlaba por lo menos el balón La pelota, tenía el manejo del balón Y no solo controlaba el balón No solo controlaba el balón, sino también Generaba opciones con el control de la pelota Pero no las pudo concretar, una vez más No pudo concretar las opciones que generó Ya en la segunda parte vino la jugada del penal Se lo come Luis Carlos Ruiz Realmente un penal mal pateado Mal pateado el penal Pero no le vamos a caer mal No le vamos a caer encima a Luis Carlos Ruiz Por este penal, que cualquiera puede fallar un penal Y además, pues hombre, convirtió El que tenía que convertir, que era ante Junior En la final Así que, pues esas cosas pasan Lástima que le haya pasado en esta oportunidad Que era el gol Que nos permitía la victoria Pero antes llegaría el empate entonces De David McAllister Silva En una de las tantas jugadas que tuvo Millonarios En ataque Acechando, acosando El área independiente de Santa Fe Luego tendría varias más En la que realmente Daniel Ruiz y Carlos Andrés Gómez Hoy se vienen un poco confundidos Por lo menos a la hora de definir las jugadas Por lo menos a la hora de la última decisión Les faltó ese toque Puntería Recepción de balón Y terminaban realmente Mandando el balón a cualquier lado Luego entraría Javier Valencia Júber Quiñones Que también tuvo una Y la mandó a los cielos Otra también Javier Valencia Y bueno, tampoco la pudo concretar Y se termina empatando Uno por uno este clásico Que depende de cómo se vea Es bueno o es malo Es bueno porque lo empezamos perdiendo Y lo terminamos empatando Salvando un punto Es malo porque lo pudimos haber ganado Sobre todo porque Millonarios dominó a Santa Fe Y tuvo para ganarlo Y tuvo más opciones Y fue el mejor equipo realmente entre los dos Así que bueno, nada Se empata ese partido Frente a este rival que Como decíamos en la previa Había que ganarle Había que ganarle a Santa Fe Porque tiene el punto invisible Y toda la cuestión Pero se empata Ahora esperar el siguiente encuentro Esperar el siguiente partido Y que pues Millonarios logre Por lo menos Concretar esas jugadas Que no pudo concretar En esta oportunidad Por lo menos mandar a guardar Las que tiene que mandar a guardar Para ganar los partidos Porque realmente Se están desperdiciando Opciones valiosas Se están desperdiciando Opciones que nos dan Que nos terminan dando puntos Y eso pues no puede pasar Porque un equipo Que necesita ganar Que necesita llegar a la final Pues no puede desperdiciar Estas opciones Se viene ahora Junior De visita En el estadio Metropolitano Próximo miércoles Ocho de la noche El partido que le espera a Millonarios Un partido como siempre Ante Junior Difícil Complicado Pesado En Barranquilla Vamos a ver Qué pasa ahorita Entre Junior y Pereira Entre Pereira y Junior Y vamos a ver Cómo queda Este cuadrangular Con el partido Entonces ahorita Cuéntenme Cuéntenme Qué les pareció El día de hoy El equipo Qué les pareció Cómo jugó El equipo Cómo se paró Alberto Camero Creo que en general Me voy Si bien no feliz No contento con el empate Tranquilo Porque hay que aunque Eso sí La preocupación Que hay en el fondo Porque hay que definir Las opciones Que se generan Pero bueno Cuéntenme ustedes Qué les pareció Qué piensan Qué opinan Como siempre Los estoy leyendo Aquí abajo En la cajita de comentarios Dejen su me gusta Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Para albergarse Ninguna de las novedades Que tenemos para ustedes Aquí En Rincón Embajador El espacio De los hinchas azules En Youtube Chao chao amigos Hinchas Embajadores